Si tú me quieres, te quiero, si tú me olvidas, te olvidé Pero que mira, yo no sé que ya voy a hacer la salida Acá se encontró mis zapatos alrededor Si tú me quieres, te quiero, si tú me olvidas, te olvidé Oye, pero me dice Marco, me dice Carlos Que me estás haciendo brujería Si te quieres, te quiero, si tú me olvidas, te olvidé Oye, pero que hecha pa' yo Pero que mira, hecha pa' yo No puedo confiar No puedo confiar No puedo confiar Okay, doces, socoo Sacuse, sacuse, sacuse Wow 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 Si tú me tienes dinero Si tú me olvidas, te olvides Chocó María, María Si tú me quieres, te quiero Si tú me olvidas, te olvides Adiós muchachos, compañeros de mi vida Te voy de casa, te vuelvo muy bien Si tú me quieres, te quiero Si tú me olvidas, te olvides Es amor, el amor, el amor Si tú me quieres, te quiero Si tú me olvidas, te olvides Oye, para María, María, victoria Conmigo yo perdí la fe Si tú me quieres, te quiero Si tú me olvidas, te olvides Oye, María María, María, victoria Si tú me olvidas, te olvides Yo cooking, yo no sé qué lo voy a hacer Si tú me olvidas, te olvides Yo ya no sé qué lo voy a hacer Si tú me olvidas, te olvides Si tú me olvidas, te olvidé 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 Si tú me olvidas, te olvides Si tú me olvidas, te olvides Si tú me olvidas, te olvides